Lo presiento y sé que hay un gran Creeper detrás ¡Ay Dios! No mines más En la cueva quieres entrar Tu valor te va a matar Te a dormir estará bien No mines más No hay nada que puedas hacer Espera el amanecer Zombies te van a comer ¡No mines más! ¡Va a ratar! En la cueva quieres entrar Tu valor te va a matar ¡Ay Dios mío! ¡Ay hay más! No mines más En la cueva quieres entrar Tu valor te va a matar Te a dormir lo arruinarás No mines más No hay nada que puedas hacer Esperas para correr Zombies te van a comer No mines más En la cueva quieres entrar Tu valor te va a matar Te a dormir lo arruinarás No mines más No hay nada que puedas hacer Esperas para correr Zombies te van a comer